Si me preguntas por qué siempre sonrío Si es diferente mi forma de platicar Si tú has notado que no soy como antes era Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Se llama Jesús, mi vida cambió Y desde que lo conocí nada es lo mismo Se llama Jesús, mi vida cambió Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Jesús, Jesús, Jesús Me rescató, me liberó, me perdonó, me redimió Ahora tengo vida nueva, esperanza, tengo un nuevo amor Si te preguntas por qué soy así, por qué hablo así, por qué canto así Es que vive en mí Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Se pregunta por qué soy así, por qué hablo así, por qué canto así Es que vive en mí Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Se llama Jesús, mi vida cambió Y desde que lo conocí nada es lo mismo Se llama Jesús, mi vida cambió Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Jesús, Jesús, Jesús El creador de la vida me enseñó la salida Transformo mi llanto en gozo y alegría Si dices que no soy como antes fui Es porque no soy yo, vive Cristo en mí No tengo por qué temer su gracia y su poder Caminando en mi lado junto a él voy a vencer Si dices que no soy como antes fui Es porque no vivo yo, vive Cristo en mí Si me preguntas quién fue que hizo de mí un hombre nuevo Quién me salvó cuando me iba a perder Quién restauró cada parte de mi alma Y quién me dio un nuevo amanecer Yo te diré, 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 diré Que se llama Jesús, Jesús, Jesús Murió porque en la cruz, la cruz, la cruz Si caminas con fuerza y gritas porque te guía su luz Si me preguntas por qué siempre sonrío Si es diferente mi forma de platicar Si tú has notado que no soy como antes era Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Se llama Jesús, mi vida cambió Y desde que lo conocí nada es lo mismo Se llama Jesús, mi vida cambió Si tienes mil preguntas más todas las voy a contestar Con Jesús, con Jesús, con Jesús, con Jesús Jesús, el que me dio nueva vida Directamente desde el recinto Ajá, Soprano, el Mikey, ey Es por amor Sí, músico Soprano Desde que lo conocí ya nada es lo mismo Él cambió y transformó el llanto en gozo y alegría Jesús